Pensaba que mi viaje empezaría desde aquí. La memoria es una cosa muy extraña. Lo divertido, conmovedor, doloroso y triste. Las memorias muy importantes que he sentido con el corazón. Llevo 15 años sintiéndome así desde que nací. Cuando cumplí 15 años, esta es mi memoria. Llevo 15 años, Llevo 15 años, Llevo 15 años, Llevo 15 años, Esta memoria es de nosotros Nuestro viaje Esta memoria continuará Hasta mi vida adulta